Amigos, hoy hay gente tan linda, como están viendo arriba, estamos aquí en la ciudad encontrada de Huancayo, en el parque Guamamparca, el día de hoy, vamos a caminar, hemos venido a probar la nueva cámara 360, nuevo equipo, para ver cómo está la tecnología moderna. Bueno, el concurso de Santiago, el concurso de Santiago, el concurso de Santiago, el concurso de Santiago Huancayo, realizado por la municipalidad provincial de Huancayo, ahí ustedes pueden observar dentro del este, del campo especificado, donde están haciendo su participación, prácticamente sus instituciones, ya los diferentes conjuntos santiagueros de instituciones, gubernamentales, particulares, organizaciones, bueno, en fin, después ya lo han hecho sin pasacalle por toda la calle real. Como vemos, gran cantidad de público aquí en el parque Guamamparca, estamos el día de hoy con Peter, que está, es Peter. Ah, con esto virtual y Telestar Televisión aquí grabando, en la plaza Guamamparca, ¿no, Richard? Sí, aquí en la plaza Guamamparca, ¿qué te parece el ambiente, Peter? Uy, mira, tremendo ambiente, ah, mira, tremendo ambiente. Si nos venía más temprano, encontrábamos todo el pasacalle, hasta aquí, acá, ¿cierto? Claro, en el día ha sido el pasacalle por toda la calle real, entonces, obviamente, hubiéramos visto todo el colorido de día, pero igual, bueno, a esta hora de noche, vemos multitud de gente aglomerada aquí en el parque Guamamparca, observando todo este bonito concurso que se viene realizando. Richard, cuéntame, ¿qué hacen acá? ¿Están concursando? ¿Qué hacen los elencos? O sea, ¿están haciendo un concurso, cierto? Ah, sí. ¿O es una presentación o más así? No, es un concurso, es un concurso. ¿Y que hay viviente por medio? Sí, sí, sí. Ahí, mira, justamente vemos en el escenario, tenemos a los diferentes auspiciadores que ponen por su parte un incentivo económico para que los conjuntos que participan puedan llevarse, pues al menos los ganadores. Lo que pasa es que hoy día estamos 24 de julio, es justamente el día, la noche santiaguera, ¿no? Noche santiaguera, como se sabe, en Huancayo, pues es el Santiago como si fuese el himno, ¿no? La fiesta más grande, la fiesta tradicional. Entonces, las diferentes organizaciones, ya sean particulares, estatales, privadas, suelen promover la difusión del Santiago. Entonces, la municipalidad, obviamente, como es su labor de difusir el Santiago, organiza hoy día el gran Santiago Huancla, como todos los años, con una comparsa por toda la calle Real, donde participan. Obvio, ellos invitan a todos los que quieran participar, formar sus conjuntos y pueden participar. Obvio, hay un incentivo económico y además es bonito, pues, cultivar la traducción, ¿no? Bastante. Y eso que hoy día hay fiesta con otros locales, ¿no es cierto? Sí, claro, pero hoy día, pues, hay fiesta en todo el Valle del Mantaro, en cada distrito, en cada zona. Y los grandes, ¿tú tienes la gente? ¿Quién está atrás? Bueno, ¿está el día? ¿Quién está haciendo el evento? Bueno, por ejemplo, hoy día tenemos la fiesta o el evento del aniversario de Martín de los Andes, también a Angélica Gómez, también a los dos, al Campo Ambrito Especales. Las tres fiestas, ¿no? ¿Tres grandes montañas? Sí, grandes fiestas, sí. Aparte de ello, también está Erick Corazón haciendo igual su evento con el chico delante. Aparte, ahí en el local del Paraíso de Yanama, también hay otro evento, Santiago de Sanquiavero, y así, al Porto. O sea, hay cinco fiestas. Sí, hay cinco fiestas. Cinco fiestas grandes, grandes. Y aparte que hay otra fiesta aquí, ¿qué se va a amanecer también? Acá se va a amanecer, o sea, termina el concurso, imagino que esto acabará promediar a medianoche, más o menos, va a acabar, porque son muchísimos conjuntos que participan. Luego de culminar el concurso, acá ya se queda, pues como me han dicho, alrededor ya está todo, todos los calientitos, para que animen a la gente. Se quedan ahí, brindando, celebrando este bonito concurso. Ah, perfecto, pues. Queremos ver todo, pues no, con la cámara que estamos estrenando ahora. Claro, estamos estrenando la cámara. Ahí lo vemos, ah, mira, ahí lo vemos. Ahí estamos acá. Vamos a ver qué pasa. Y ustedes pueden tener el privilegio de ver al alrededor, si puede ver la pantalla, no todo. Claro, completo, completo. Todo el parque, toda la gente. Ustedes seleccionan lo que usted quiera ver, y ahí está. Claro, claro, exacto. Estamos estrenando. A ver qué les parece a ustedes que ya están viendo el video. No, qué les parece a esta idea, es la nueva tecnología que está llegando en el mundo audiovisual. Entonces, pues ya se va a poner a disposición de todos los que de alguna forma quieren innovar en cuanto a la tecnología. El estar televisión, el estudio virtual innovando siempre. Así es. Innovando, lo cual obviamente vamos a prepararnos para los días, meses que vienen y para el próximo año, novedades en cuanto a audiovisuales. Claro, claro. Vamos a hacerla. Y ahí te trae una comparsa, ¿eh? Acá hay que ir, claro. Y ahí te trae una comparsa a participar. Vamos a ver, este, ¿qué comparsa será? No se sabe. Bueno, hay muchísimo de comparsa, de un cantidad de participación. Eso es lo bonito de la tradición del Valle del Mantaro. Especialmente Juan Cayo es muy tradicional en la realización de sus eventos, de sus fiestas, como la de Santiago, de Guaya. También hacen igual otra gran caravana, casi similar. Y bueno, este mes lo hacen similar, pero obviamente es muy breve. Así es. Parecido, parecido. Y así es bien, ¿cuál es? Claro, son los conjuntos que están en cola esperando su turno de participar. Por eso, por eso, son los conjuntos que están en cola. Acá no hay que ir, no hay que ir. Desde la plaza, el nombre de San Juan. Para bailar, para bailar todas las noches, sin parar. Guanteando, guanteando La gente se le da a la ciudad de México La gente se le da a la ciudad de México La gente se le da a la ciudad de México Y la gente se le da a la ciudad de México Y los amigos también Bueno, lo que más han venido ahí también Han venido medios internacionales Nacionales, diversos canales De televisión, radios Ah pues vamos a seguir un poquito en la cola A ver hasta donde está yendo Ahí como ven ustedes, ahí está La cola enorme Participantes, wow Como verán son muchísimos Los que participan acá Y bien presentadas, mira chicas guapas por acá Muy encantadas por cierto, ahí están Ahí ves toda la Calle Real, bueno ahí estábamos la Calle Real Observando en estos instantes Que tal pasión esto de Santiago, no? Bueno para los montaínos obviamente es su fuerte Tanto Santiago como Guaylas Es su fuerte Y ama Sigue por allá Vamos por acá Vamos por acá Ahí hemos tenido acá negocio por todas partes Todo tipo de negocio Al paso Comida Ya casi, ¿de dónde están viniendo? Ya, 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 ya Mira, mira, como ven esta calle Real Es una costumbre Es una costumbre muy bonita, no? Sí Cuánto se me convierte? Uy, yo me digas que de arriba está viniendo todo Sí, ahí sigue viniendo Está más allá todavía La Calle Real va a participar más recién En Costa Rica Sí, sí, muchísimo Muchísimo Bueno, obviamente está aproximado, no? Bueno, por ahí es el cálculo Que bueno, hace un año atrás Me dijeron que son una cantidad enorme que participan Guau, imagínate Están viniendo allá hasta donde vamos a acabar, eh? Uy, pues mira, no sé dónde estará viniendo Porque de acá al fondo Vemos como a dos o tres cuadras todavía Sí Más allá de eso Y ahí está el parque de la construcción Desde ahí O no sé de dónde más vienen Porque sí, la comparsa viene desde el Tampo Desde otro distrito Ah, ya, desde ahí Desde ahí vienen bailando ¿Qué distancia está el Tampo de aquí a este parque? Bueno, más o menos como un par de kilómetros Cuatro kilómetros Cuatro kilómetros Sí, cuatro kilómetros Viene bailando, no? En la tarde se ve más bonito con el sol Claro, la idea es que vamos en el día para ver todo esto, no? Y lamentablemente llegamos tarde No sé cómo saldrá la revisión Porque está oscuro Hay poca luz aquí Claro, en esta parte hay poca luz Es el que por el parque Guadomarca Sí, pues al menos está mejor Acá ya... Pero no como el día, no? Imagínate el día No es como el día, pues sí Así está la cosa Bueno Ah, qué cantidad Y toda la gente, mira por todos lados Gente por ahí Gente por acá A ver si por ahí nos metemos al fin Nos vamos bailando juntos A ver, vamos Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver La esquina creo yo La esquina, la esquina de... ¿Atra vez por qué está? Vamos a ver Vamos a ver Por aquí, por aquí, sí Se lo pasa Adordenamos bastante gente acá Por aquí creo que se puede ver Por aquí nos metemos Por acá, eh, por acá Empezamos un rato Para... Por aquí, por acá Por acá, eh, por acá Empezamos un rato Por favor Me gusta Eso, eh Es bonito Esa es la tradición santiaguera Que se vive Bueno, todo el mundo participa en este día tan especial Toda la gente de Montaño se vuelca a esta calle que ya la podría observar, eh La felicidad con que hoy te venden Es espectacular Sí, sí, sí ¿Nosotros vamos bailando también, pues? Ya, pero bailando, bailando eso Nosotros nos vamos bailando Nos falta nuestro... Nuestro cuento Nuestro cuento Nuestro cuento Ah, sí, nos falta el mismo cuento Ahí, pues, está, está, está Bien ¿Y el video nos tengo que tiene acá? Sí, pues El video como para, bueno Compartir con todo el público que sepa Que conozca esta bonita tradición Claro Que se vive aquí en el Valle de Trojaro Es el Valle de Trojaro Es el Valle de Trojaro Es el Valle de Trojaro Esta es una reflexión, una reflexión que estamos haciendo Pero gracias a Santiago Es espectacular Uno tiene más gente, otro tiene menos, ¿no? Sí, sí, sí Claro, no hay determinado exacto y exacto de cuánta gente puede tener un uso Es ya libre la participación Puede ser niños, jóvenes, adultos La cantidad que pueden reunir No es como... Hay algunos conjuntos que son establecidos Por ejemplo Pruebicos 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 Viven con tanta cantidad de participantes Son así Campeotados a venir Algunos traen bastante Algunos traen poquito Algunos traen poquito Los traen 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 Hablo Es información No se puede caminar, no se puede caminar, no se puede caminar, vamos a ver cómo salimos en el mar que no, por aquí para ir, permiso por favor, salimos, salimos, ya está, así es, es un lo querido, es un lo querido, es un lo querido. ¿Cuánto dinero se moverá acá? Muchísimo. ¿Un promedio de orquesta cuánto cuesta? Bueno, las oportunidades más económicas están en 1.500. ¿1.500? Lo más baratero, lo más económico, de ahí para arriba, de 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000. Y los vestuarios que importan los bailarines para comprar, porque el vestuario tampoco no es nada barato, ¿no? No, 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 bueno, sí, pero no es nada barato, aunque últimamente apareció la tecnología también en los vestuarios, hay bordados computarizados, bordados a máquinas, que están más cómodos ahora, de entre 600, 500 soles. En cambio, lo que los bordados hechos a mano, que algunos sí los tienen, eso sí está sobrepasando los 1.500, solamente hablamos de falda, o que lo llaman, este, a ver, es el nombre, talqueado, el talqueado, el famoso talqueado. Es el que más cuesta, ¿no? Bueno, eso es lo que tenemos, ¿no? Los balones más económicos, los pantaloneros, matitas, una manta que no pasa de 200 soles, pero los balones son más económicos, las mujeres son más... El talqueado, el talqueado, los originales, pasan más de 1.000 soles, ¿cierto? Sí, nada más, los originales, bordados a mano, 1.500, solo 1.000 soles, dependiendo la calidad de bordado también. Ah, eso es. Y ya, pues, nos imaginamos cuánto dinero se mueve en un conjunto, no más, de... Sí, bastante, digamos, de 10 parejas, ¿no? ¿Cuántos taqueados ahí? Claro, la gente. Ah, más de el sombrero, sin manda, bueno, todas las... ¡Vamos a ver, vamos a ver! Así es. Es la Municipalidad Provincial de Bermuda, donde el Frontis, donde está el Parque Bambarca, donde se realiza, pues, este gran concurso. Concurso, ¿no? Ahora, por acá no se puede pasar, nos vamos por allá. Ya, pues, vamos. Vamos a ver, ya. Y otro cosa por acá, pues. Ya, acá hay feria de... feria de calientes. Calientes. Bueno, son calientitos. Es un licor, ¿no? Económicos. El caliente es un licor, ¿cierto? Es un licor. Bueno, eso es. Con coquina, base de miel. Sí, con algunos con sus hielitas aromáticas y sus roncitos, ¿no? Con su cañita, la saña, calientito. Bueno, lo llaman calientito porque lo preparan así, de verdad, en forma caliente. Pero es una caña que hace dentro de un suelado, pues, eso... Eso brindan, pues. Económicos, por ejemplo. Porque acá, en mi casa, que por medio noche, la chela, como que o la cerveza, como que no entra tan fácil por el tema del frío. Y yo he probado el caliente y no se siente tan fuerte. ¿De borracha o no hay borracha? No, sí, de borracha. ¿Sí, de borracha? Sí, sí. No parece, ¿no? Depende de la cantidad también que le ponen de alcohol. Ahí, ya. Ah, bueno. Hay algunos que lo hacen bien cargado. Un suavecito. Ya. Entonces, dependiendo del grado, después que le pongan, ya, pues, borracha. Ahí, ya. Ahí está. Y acá, los que están adentro bailando. Bueno, para que compartan de forma especial. Bueno, por primera vez, estas imágenes en 360, si uno la va a poder apreciar. Claro, todo puede ver todo. Ahí está. Bueno, ciertamente la gran guay había sorprendido pensando que estamos llevando un aparato medio raro. Pero es una cámara moderna, ¿no? 360. 360. Sí. Y nadie todavía lo ha visto, creo yo, al menos aquí, Huacargo. Bueno, o sea, todavía en el Perú recién está... Está ingresando, ¿no? Claro, está ingresando. No es, este... No es común que nos vamos a encontrar, ¿no? Ajá. Incluso con los estabilizadores, que hemos empezado a usar nosotros, todavía recién, todavía se ven. Recién están, ¿no? Muy pobres, ¿no? Sí, pues, en novedad, en todo caso, este... Bueno, para tener la... La mejor propuesta... La mejor visión, porque no hay forma. Tendríamos que, imagínense, para grabar, toda esta gente que hay acá, ¿cuántas cabrones estaríamos? Ah, bueno, pues, si al menos siquiera uno está acá, pero no... Y es claro, y eso, por todos lados, para poder apresar. Muchas gracias. Pues así no se va a poder. Ajá, y así... Gracias por su presentación esta noche. Rico Taitayanti. Ya listo, nos vamos a otro evento, ¿no? Ya listo, nos vamos a otro evento para ver que... Cómo continúa la celebración de Santiago aquí en Huancayo. Listo. Vamos a despedir el sol. Acá paramos.